Música Antioquia más viva Corantioquia, con el corazón Sembrar un árbol es sembrar esperanzas Sembrar un árbol es sembrar compañía, sombra y refugio Sembrar un árbol es ayudar a limpiar la contaminación del aire Sembrar un árbol es conservar el agua Sembrar un árbol es proteger el hogar de los aves y los insectos Todos podemos sembrar un árbol, por ti, por nosotros, por el planeta, por el futuro Sembrar un árbol es sembrar la vida Sin árboles no hay donde hacer un lido No hay sombra para leer un libro No hay amarraderos para columpiarse No hay donde recostarse a darle forma a las nubes Los árboles son esenciales para respirar aire puro Para los animales, para generar alimentos, para la vida El árbol es un maestro firme Y el amigo que todos quisiéramos tener Siempre está ahí, en las buenas y en las malas Sus abrazos nos devuelven la tranquilidad que otros nos quitan El árbol es trabajador incansable y callado Da sombra en el verano Y es leal guardián en el invierno Amarrando la tierra para que las montañas permanezcan en su sitio Protegiendo la vida y la casa Gracias a los árboles tenemos agua Para que la vida permanezca en el planeta El árbol nos da frutos Sirve de refugio a las aves Y a todo aquel que, por un instante, busque descanso O escapar de la realidad que atosiga Sembrar un árbol es un acto de gratitud con la herencia recibida Y un acto de responsabilidad con el futuro Sabías que, con más de 1.200 millones de pesos invertidos en la red de biodiveros Esperamos producir más de un millón de plántulas Que le darán vida al planeta Gracias a mi trabajo como biodiverista He tenido, puede ser, la forma de sostener el hogar Y es bueno Los biodiveros comunitarios son una nueva fuente de empleo y de desarrollo económico sostenible Que fortalecen las capacidades de adaptación y mitigación al cambio climático Más de 800 familias beneficiadas y 80 juntas de acción comunal Son el eje central de la red biodiveros Una iniciativa que mejora la economía campesina Y garantiza la seguridad alimentaria en nuestros territorios Con el corazón, conmemoramos el Día del Árbol Y recordamos que el encuentro con los árboles nos devuelve a las vivencias de la infancia Y dirige nuestra mirada hacia el futuro En Corantioquia, día a día protegemos más de un millón de hectáreas de zonas boscosas Más de 500 millones de árboles Más de 100 millones de árboles en bosques naturales Y al preservar los árboles, estamos cuidando más de 1.346 especies de fauna El batallón de desminado número 60 hace parte de la campaña Cada Uno Un Árbol Ya sembramos el primer árbol Por la familia, por la vida Y quedan muchos más árboles Esperamos que siempre es el tuyo Cada Uno Un Árbol Hola, soy Juan Guillermo Cuadrado Yo también hago parte de la campaña Cada Uno Un Árbol de Corantioquia Yo voy a sembrar por mi familia, por mi país y por mi planeta Siembra tú también con el corazón y démosle vida a nuestro planeta Un gran abrazo y bendiciones Cada Uno Un Árbol es la invitación que hacemos desde Corantioquia A todos los habitantes del territorio Color, oportunidad y esperanza para mejorar esas condiciones de nuestros hábitats Nosotros desde Corantioquia ya empezamos ese gran reto Y esperamos que todos los antioqueños y que todos los que estén escuchando este mensaje Se animen a entregarle un árbol al territorio Cada Uno Un Árbol Corantioquia con el corazón